Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Instagram y ahí estaremos hablando acerca de que es un DM en Instagram y como enviar uno por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a descubre como hacerlo Instagram se ha convertido en una de las plataformas sociales más populares de la actualidad y si eres nuevo usuario en Instagram y estás explorando todas las funciones y características que ofrece es posible que te hayas topado con la abreviatura DM te contaremos qué es y te enseñaremos a cómo enviarlo una vez dentro de nuestro teléfono, primero iremos a lo que sería la aplicación de Instagram ya estando aquí, como puedes ver le damos en el icono de la esquina superior derecha en la que serían los chats y aquí puedes darle en donde dice nuevo mensaje puedes buscar a la persona que quieras y escribirle y así le puedes enviar lo que sería un mensaje como puedes ver ya estarías enviando un DM o como sería en español un mensaje directo también puedes hacerlo mediante la búsqueda de la persona le das aquí y donde dice mensaje le envías un DM de esta manera estarías enviando lo que sería un DM a la persona que quieras escribirle esta sería la manera de enviar un mensaje o DM en Instagram algo que es tan fácil y sencillo como hacerlo y tú, ¿pudiste ver qué es un DM en Instagram y cómo enviar uno? si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós